Y por la de Santo, 12 minutos Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo el amor del día de hoy Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas acostaditas en tu cama Volaron cuatro paromas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Con calvines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Y estamos contentos, ¿eh? Y tú más Claro que así Y Jaime más también Soy en la pila del drauf Gracias.